Medio tiempo, 13 de julio de 2018, 2 y 9 el sudafricano Kevin Anderson se clasificó a la final de Wimbledon, su segunda en Grand Slam, al derrotar este viernes al estadounidense John Isner durante un duelo de más de 6 horas y media en 5 sets, 7 a 6, 8 sextos, 6 a 7, 5 séptimos, 6 a 7, 9 sobre 11, 6 a 4, 26 a 24. Luego de 6 horas y 36 minutos de juego entre dos tenistas con grandes saques, alcanzaron el récord del segundo partido más largo de la historia del torneo. Anderson se enfrentará el domingo en la final al español Rafa Nadal o al serbio Nova Kjokovic que se miden en la otra semifinal. Tan solo el quinto set, tomó casi tres horas y el partido no lo decidió necesariamente el más talentoso sino el que tuvo más resto. Anderson rompió finalmente el saque de su rival y dejó preparado el terreno para la victoria luego de ganar un punto en el que cayó hacia atrás, se recuperó e hizo una devolución de zurda, cuando él es derecho. Fue el segundo partido más largo en la historia del All England Club. El más largo sigue siendo el que disputaron Isner y Nicolás Maut en la primera ronda del 2010 que duró más de 11 horas y tres días. El quinto set, terminó 70 a 68. Anderson, de 32 años, venía de eliminar a Roger Federer luego de ganar 13 a 11 el quinto set el miércoles. Gracias.